Camaradas, buenos días. Bienvenidos a este día señalado para los fanatistas. De principio, quiero hacer portador al Jefe Nacional y un saludo al Subjefe Nacional, Luis Seira. Lo que, por motivos de salud, no puede asistir a esta reunión, lo que siempre había hecho. Luis, un abrazo de todos. Los camaradas de Dios. Abrimos este día de convivencia que preside nuestro Jefe Nacional, Diego Márquez de Orión. Espero de todos vosotros que las preguntas sean a nuestro entorno y que se acerquen a nuestro programa político. No se hagan preguntas que se inturbe la acción de falante, así como formular preguntas referidas a los que aquí nos encuentren presentes. Gracias. Arriba España. La situación. Paradas. El reunirnos hoy aquí significa que seguimos siendo cienes. Un poquito más elevado. Si no, lo que os lo hagan es un poco de oído. Lo que oíais mal, ponemos un poquito más cerca. Ven acá. No, 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 no. Repito que el hecho de estar hoy aquí y le ganando el 63 aniversario de la avenida de José Antonio Galicia supone para nosotros no solamente el recordar esa fecha, sino el venir a reafirmar nuestro compromiso con nuestra idea de mantenerse mi carista. Es importante el que se resalte que al cabo de los años todavía los fanatistas en determinadas fechas nos volvemos a reunir para decir que seguimos siendo fanatistas, que no somos ninguna otra cosa sino fanatistas del paraje español o de las fones. Si miráis a vuestro alrededor veréis que ninguna organización política, ningún partido, guarda lealtad y guarda el recuerdo a los que fundaron esos partidos o a los que trabajaron y murieron por ellos. Nosotros los fanatistas todavía seguimos y eso posiblemente sea una de nuestras virtudes, siendo leales a todos. Lo que leal es a unos hombres que murieron por España, que murieron por una idea y que nosotros esa idea, esa forma de murieron por España, la seguimos manteniendo al cabo de 63 años. Yo no sé si esto es un mérito o no, allá cada cual que juzgue y que valore esta actitud nuestra. Lo que sí sé es que si durante todos estos años nos hemos mantenido, si durante toda esta travesía tan larga ya del desierto la vamos cumpliendo y allá donde vamos hay siempre un duro de fanatistas dispuestos a continuar nuestra idea, la idea del nacional sindicalismo, puede ser todavía válida para España, para ese futuro incierto en el que no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Si analizamos nuestra situación, la situación de la falange, nos daremos cuenta que efectivamente no tenemos ni una gran base militante ni una gran organización. Y no tenemos nada de esto porque no tenemos medios. La falange se desenvuelve en lo más absoluta pobreza. Sin dinero, hoy es imposible, totalmente imposible hacer política. Sin embargo nosotros, milagrosamente, estamos aquí con esta pobreza de medios, con esta precariedad de nuestra organización, con todas estas dificultades y con todos estos obstáculos que se nos ponen permanentemente. Ya es raro que venga algún periodista a interesarse por lo que hacemos y por lo que pensamos. Ya es raro que algún periódico, o que alguna radio publique algo que no sea negativo con respecto a la falange española. A pesar de todo, presento la ciencia. Nuestra situación es muy difícil. Repito que no solamente por nuestra falta de líquido, sino por los obstáculos con los que nos afectamos, sino porque además los falangistas tenemos la mala costumbre de desumir, de crear grupos. De... De los falangistas que se cree en posesión de la verdad, de la verdad,